Hola compañeras, aquí estamos viendo lo que es el punto médico donde le están asistiendo a las personas. Quiero la coja para abastecer a los policías y a los militares, pero para llevar al hospital a los pacientes, no está dando servicio compañeros. Hago una denuncia pública y pare a esta policía de seguir disparando, de seguir matando a nuestra gente compañero. Bueno, en nombre del doctor Mestre Cazares estamos dando esta competencia de atención médica a nuestros hermanos indígenas. Desde el primer día hemos atendido aproximadamente unos 500 heridos por trauma de teletazos, por trauma de impactos de bombas darimógenas, perrigones, balas y hemos tenido incluso un fallecido. Como pueden ver en este momento nosotros tenemos pacientes clínicos críticos en la cual hemos pedido apoyo a la curroja y no hemos tenido ninguna respuesta. Solicito por parte de todos los hermanos indígenas que el pueblo ecuatoriano responda ante esta injusticia, que el gobernante, en este caso el presidente Lenín Moreno, sea más respetuoso ante el pueblo, ante los hermanos que él está gobernando, que pare la represión brutal que tiene con el ejército y con la policía. Nosotros como médicos lo único que nos hemos formado es para salvar vidas. Nosotros no estamos haciendo política, estamos salvando vidas que es parte del gobierno que debería estar aquí los doctores médicos del Ministerio de Salud como de la curroja. Somos voluntarios, somos salvadores, somos salvadores de nuestros hermanos indígenas. Señora directora de la Cruz Roja, usted, y se lo digo con altura, con respeto, con recién complejos, usted va a ser parte de todo lo que está sucediendo con nuestros hermanos indígenas y con todos nuestros hermanos que están en las calles luchando. Usted, creo yo, no equivocarme, usted en el mundo creo que no se ha suspendido la atención de la Cruz Roja. Si es que existen Cruz Roja, que han sido abastecidas con, qué sé yo, algún armamento, usted pídale a la señora ministra de gobierno que investigue, porque creo que el pueblo indígena no está para agredir a ninguna ambulancia, están desarmados, y ministra de salud, queremos que ponga aquí las brigadas que son muy necesarias para la atención y para que la vida de nuestros luchadores sociales sean protegidas. Gracias.